Familiares de un hombre de origen cancuamo que resultó gravemente herido con arma blanca en el corregimiento de Atanques, al norte de Valledupar, denuncian que el atacante estaba bajo el amparo de las leyes cancuamas, por lo que exigen a la justicia ordinaria que tome el control de este caso, porque temen que quede en la impunidad. A mi hermano lo agredieron el día viernes 24 de junio en la comunidad de Atanques. Ellos estaban en una parranda, el muchacho llegó buscando pleitos en ese momento, mi hermano en ese momento no se encontraba ahí. Cuando él llega y él encuentra el pleito, le dice al muchacho que lo agrede para llevarlo a su casa, que él ya estaba bastante tomado. A él se lo lleva, cuando ya se lo lleva, que ya estaba llegando a un punto de su casa, él le dice, espera un momentico que voy a orinar. Cuando él le dice que le va a orinar, le dice, empezó a agredirlo verbalmente. Después, mi hermano le hacía caso omiso, en una de esas empezó a agredirlo físicamente, que fue cuando ya vino más adelante. ¿Con qué lo agredió? Con un puñal. ¿A dónde? En el tórax. Este, él tuvo afectado el pulmón. Mi hermano, ya hoy son siete días que está de estar aquí internado en la clínica del César. Todavía estamos esperando la evolución de él. ¿Quién fue la persona que lo agredió? El muchacho es más conocido como Chelo en la comunidad de Atanques. Él se llama Daime Rodríguez. ¿Qué ha pasado con él? A él supuestamente lo tienen detenido allá en el pueblo de Atanques. Entonces, el resguardo lo tiene guardado allá. Yo quiero dejarles claro al resguardo que yo no quiero arreglar algo, no quiero un diálogo, no quiero un pagaré por mi hermano. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir esto? Que allá en la comunidad hay una forma de arreglar las cosas muy diferentes a la ley de aquí de Valledupar, por lo que es un corregimiento. Yo no quiero dejar esas cosas así, ¿por qué? ¿Por qué consiste esto? ¿Cuál es esto del pagaré? ¿Cómo funciona? El pagaré es un diálogo con la familia, hablan con el familiar, usted me paga daños y yo le pago los daños a la otra persona, por agredir a usted y a mí, yo le tengo que pagar a usted. Eso es lo que yo no quiero. Yo quiero que eso se arregle aquí con la fiscalía, porque es que no es el primer caso, mi hermano no es el primer caso. Allí en la comunidad de Atanque hay muchos casos aparte de mi hermano, siempre sucede lo mismo y yo no quiero arreglar eso así con él. Yo quiero que él pague por lo que hizo, porque lo que él hizo fue intento de homicidio. Si a mi hermano no se lo hubiesen quitado, mi hermano hoy en día no estuviera aquí con nosotros. ¿Estuvo muy mal su hermano? Sí, él estuvo muy mal en ese momento, gracias a Dios que hubo un médico en ese momento y le dio reanimación, porque mi hermano llegó inconsciente al centro de salud. ¿Buena su nombre? Laura Arias. Laura, ¿usted qué es del muchacho? Hermana y parte padre. Cuénteme, ¿qué es lo que ustedes le piden ahorita a la justicia de Atanque? ¿Ustedes qué es lo que quieren que haga la justicia ordinaria? Bueno, pues primero que todo queremos que esto se aclare y que nos colabore el señor Giovanni Ustaris, que nos colabore con este señor, que ya no es el primer caso que se está llevando en la comunidad de Atanques, que ya estamos todos cansados de que todo siempre sea así. El señor siempre ha cometido lesiones en Atanque, agrediendo a demás personas, y siempre es que él busca la manera para que la otra persona le pague, siempre con dinero le estén ocasionando problemas a él. Entonces, la demás persona es la que queda de la víctima. ¿O sea que en estos momentos se supone que ellos le tienen que dar un dinero a usted para que las cosas queden así? Claramente que sí. ¿Y eso es lo que ustedes no quieren? No queremos, queremos que se haga justicia y que esto pase a manos de la fiscalía. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceva, almacén agropecuario, ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceva, almacén agropecuario.